Espera, y es Lodo Hola, voy a... voy a... voy a... voy a... voy a mudarme de casita, aquí también Ok Mira Tienes que esperar un ratito, por ejemplo Yo también voy a enseñar cómo entro a mi casita para... Pero espérase un segundito que Andrea suba primero Ah, sí ¿Si? Ya llegué ¿Ya subiste? Sí Hola Acá estamos, hola A ver, a Nina Un panal Un panal Un panal de una abeja llamada Andrea Sí, un panal de una abeja llamada Nina Hola Nina Es un gigante ¿Vas a subir? Estamos en Hague Park, ¿así se llama, no? No, yo no es con mi panal de abejas Es tu panal de abejas Es el panal de abejas, pero es mi casita Es tu casita, de abejas Está bien No, yo no sé si es mi casita No, yo no me voy a subir No, yo no me voy a subir No, yo no te voy a subir No, yo no me voy a subir A ver Corto, chao